si me abres aquí las paso bueno pues aquí venimos en el lopelcorsa que hemos tenido que ir a la campa a buscar una oveja que había parido aquí viene formal formal con sus dos crías un machito y una hembrita así que ahora otros dos más para la cole bueno vamos a meterlas a la cuadra y listo a ver que tengo cerrado el coche vamos a volver a abrir es que si le apago la luz no veis nada ya es de noche mira ya está embombando este ya se ha pegado una buena zurrada mira cómo tiene el rabo de calostro así que perfecto eso también ya está bebiendo esto beben hasta en el coche mira que bien viene les he preparado ahí así que no bueno vamos a descargar a ver si me grababa pero que te tengo que coger los corderos no 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 ya los cojo yo espera que está bebiendo eso esta no va a ir a ningún lado tengo aquí más corderos que se van a bajar que no se van a bajar bueno sabía yo que esta tenía dos beben ya no oye esta cuando ha parido esta no están muy mojados yo creo que a la mañana cuando hacía la campa cuántas se supone que hay cuántas ovejas se supone que hay siete cuando hacía la campa seis no no pues había seis bueno que estaría de patina ordi que va a hacer viento en la puerta bueno vamos a llevar a las corderas espera que la sujeto yo si no 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 tuve que grabarla te la voy a dar esta salta ya pero ahora que vas a hacer salta oye va nego que no puedo grabar y ayudarte no que no me tienes que ir a la silla voy a ir solo espera el cordero se ha metido debajo del coche ya no sale la abuela iba buscando a su madre no no que se pisa que es el gato espera te doy el móvil bueno pues ya están en casa ya me quedo tranquilo luego a la noche ahora lo voy a dejar aquí un poquito y luego a la noche ya le llevamos para la cuadra y le ponemos el pienso así que el rescate completo ha hecho cierra jaque cierra ahí para que a donde vas no para esto bueno pues ya voy yo por aquí bueno pues aquí tienen campo de sobra para estar y ella irá a la cuadra enseguida poco a poco la llevará que si que llevan las dos dos más y epa eso ya se ha agitado eso es bueno ahí está la perra que vendrá ahora a conocerlos veis a ver como viene NOA ahí viene ven NOA nada esa se piensa que la van a dar de cenar y se va para allí la poe del hambre así que nada bueno pues ya está otra cosa hecha ahí viene otro perro y no para el bulldog así que estas ya quitado y a ver si para el viento que ha hecho un viento hoy que nos movía esto que madre mía daba miedo pero bueno parece que ya ha parado así que mejor pues lo dicho vamos a dejarla aquí y luego os hago un vídeo en la cuadra a ver